Nocturnos y nocturnas, gracias por reunirse con nosotros alrededor de esta ceremonia virtual donde ansiosos compartimos las historias más extrañas, atemorizantes o hasta difíciles de creer. En el año 2011, un reporte policial causó incertidumbre en la ciudad Nishninovkorov, en Rusia, debido a avistamientos raros en el cementerio local. Varias familias de fallecidos denunciaron que las tumbas de sus seres queridos estaban profanadas o perturbadas. Dado que la policía no encontró ninguna pista ni de los cuerpos ni de quién los había robado, decidieron hablar con un experto en relación con el posible uso de los cadáveres para rituales. La persona elegida fue Anatoly Moksvin, un historiador de origen ruso reconocido experto en temáticas paranormales. Y esta es su historia. Anatoly Moksvin, el hombre que fue buscado por la policía rusa para que les ayudara en el misterio de los cementerios profanados. Es un exlingüista, filólogo e historiador ruso egresado de la Universidad de Moscú y especializado en la cultura celta. Se pensó en este hombre porque desde inicios del 2000, el historiador Anatoly Moksvin comenzó a estudiar los diversos cementerios municipales en Nishninovkorov, y su trabajo tomó notoriedad, pues había participado en algunas investigaciones de estudios antropológicos con el fin de datear las causas de muerte de las personas que no habían sido aclaradas, pasando a autodenominarse necropólogo, rama nombrada por Moksvin que está relacionada con los estudios ocultistas del experto. Al pasar de los días no se estaban logrando resultados y las constantes desapariciones y profanaciones a las tumbas de mujeres entre 3 y 15 años alertaron a tal grado a los ciudadanos que cualquier denuncia de personas extrañas entrando a los cementerios se convirtieron en denuncias vacías y paranoicas, ya que mucha gente comenzó a denunciar a personajes sobrenaturales entrando al cementerio en altas horas de la noche, personajes que no parecían humanos, con cachos, alas y pezuñas en lugar de pies, o hasta se dijo en alguna denuncia que vieron a una niña pequeña saliendo de su propia tumba, y era por eso que no se encontraba ningún responsable, pero la realidad sería más macabra que cualquiera de estas historias inventadas. Con el paso del tiempo, el equipo encargado del caso no pudo dar con el paradero de quién o quienes profanaban las tumbas, aunque seguían paso a paso los consejos y datos del experto historiador Anatoly. Como el temor de los familiares es que los cuerpos de sus hijas fallecidas estuvieran siendo utilizados con fines de ritos demoníacos, la policía comenzó a manejar la hipótesis de que la profanación era solo el principio de una pesadilla peor, ya que tal vez empezarían a desaparecer mascotas o niños vivos. Así que redoblaron esfuerzos y entonces los investigadores, que estaban dando palos de ciego en este caso, comenzaron a darse cuenta que aquel historiador de contextura delgada y mirada vacía, que tanto les estaba ayudando a buscar la posible secta responsable de las profanaciones, tenía una afición a la muerte y a costumbres paganas que tenían que convertirlo de colaborador a sospechoso número uno. Tal vez una de las pistas que les hizo pensar en este hombre es que en algún momento le encontraron vagando por la noche con una bolsa llena de huesos. Pero, ojo, no fue detenido porque a la policía le pareció normal que un historiador antropólogo que tanto le había servido a la comunidad por sus investigaciones en el cementerio, paseara por la ciudad con estos objetos que le servían para sus estudios. La verdad no importa el porqué, toda la investigación se centró en Anatoly. Se dirigieron a la casa del historiador con la idea de poder confrontarlo y hacerle una serie de preguntas, preguntas que no fueron necesarias hacer, pues los investigadores al entrar a la casa de Moskvin encontraron la espeluznante escena de un total de 29 cuerpos de niñas y mujeres embalsamados y colgados por toda la casa como si fueran adornos. A los rostros de los cadáveres les había tapado con una máscara de cera, con el fin de ocultar sus restos óseos. Los maquillaba e introducía en su pecho una caja de música con el fin de simular el sonido de un juguete. También estaban vestidas con diversas prendas coloridas similes a las de una muñeca comercial. En noviembre de 2011, la policía arrestó a Anatoly luego de encontrar las evidencias necesarias para incriminarlo en su misma casa que compartía con sus padres, quienes nunca se percataron de este hecho. Ellos comentaron a los investigadores que pasaban muchos meses fuera de casa, por lo que su hijo tenía el tiempo suficiente para crear sus muñecas. En su hogar, realizaba todo el trabajo de momificación de los cuerpos de manera artesanal, el cual se detalla de mejor manera en el documental Dollmaker de Anatoly Moskvin Story, del que se sacó gran parte de esta investigación que hoy les compartimos. Las investigaciones arrojaron como resultado que las muñecas eran los cadáveres de las niñas y mujeres profanadas y aunque se encontraron 29, Anatoly confesó que había tomado los cuerpos de 44 mujeres. Así que empezaron las especulaciones en el caso, como que no solo secuestraba a las niñas para convertirlas en muñecas, sino que también lo hacía para devorar su carne y huesos, o utilizarlas de manera sexual. Cosas que nunca se comprobaron y quedaron solo como un rumor, al igual que el rumor de que las veía como personas vivas y por eso les hablaba y jugaba con ellas a la hora del té. Rumor que se fundamentó en el hecho de que al ser arrestado, Anatoly dijo que lo había hecho, que había profanado estas tumbas, porque ellas tenían frío. Después de ser descubierto, el mismo Anatoly Moskvin confesó a la revista Necrologia que su adicción con los muertos comenzó cuando solo tenía 12 años de edad. Volví a casa después de un día de colegio normal, cuando fui abordado por unos hombres que me obligaron a asistir al funeral de una niña de mi mismo instituto. Además, confesó que durante el funeral de la menor, uno de los familiares tomó su cabeza y lo obligó a besar la frente del cuerpo inerte de la niña fallecida en repetidas ocasiones. La madre de la infanta tomó un par de anillos de matrimonio y le puso uno a Moskvin y otro al cadáver para cazarlos antes de enterrar el cuerpo. Una acción que marcaría psicológicamente al historiador para toda su vida. La madre de la pequeña de luto me puso un anillo de boda en la mano antes de ponérselo también a ella. Así fue que me casé simbólicamente. Mi matrimonio con Natasha Petrouva fue muy útil. Me ayudó a desarrollar un profundo interés en ceremonias mágicas, indicó el hombre. La nueva vida que le daba Moskvin a los cadáveres comenzó alrededor de 1990. El historiador visitaba regularmente los cementerios tomando notas y realizando investigación e incluso dormía en las lápidas de los difuntos para comunicarse con ellos. Según el medio Daily Mirror, la intención de Anatoly nunca fue con un fin necrófilo, sino que su misión era cuidar de ellas mientras la ciencia avanzaba lo suficiente para después poder volverlas a la vida. El psicólogo del caso consideró que Anatoly Moskvin no era una persona mentalmente competente para afrontar un proceso judicial, ya que fue detectado con esquizofrenia. Así que la sentencia, en 2013, fue enviarlo a un centro psiquiátrico. Allí estuvo por cinco años hasta que en el 2018 los médicos tratantes aconsejaron liberar al historiador para seguir su proceso en casa, generando obviamente la molestia y enojo de las familias afectadas por este caso. «Nuestras leyes son demasiado blandas. El castigo debe ir de alguna manera en consonancia con lo que ha hecho la persona. Y este hombre descansará en su clínica hasta que, tememos, digan que está curado y le dejen volver a un cementerio», comentó Igor Shardimova a la policía. Olga Shardimova, hija de Igor, fue uno de los cadáveres encontrados en la casa de Moskvin. La libertad fue denegada debido a que el historiador no mostró arrepentimiento por los actos cometidos. Incluso se negó a pedir disculpas públicas a las familias afectadas. «Estas niñas son niñas. No tienen padres. No conozco a ninguno de ellos. Además, enterraron a sus hijas. Y aquí es donde creo que terminaron sus derechos sobre ellas. Así que no, no me disculparía», dijo al tribunal en 2018 cuando estaban revisando los detalles de su probable libertad. El caso de Moskvin quedó en la historia criminal de Rusia debido a su extraña obsesión por la muerte, la profanación de tumbas y la creación de muñecas a base de cadáveres durante años. Aunque Moskvin nunca mató a nadie, su crimen es uno de los más perturbadores que data en Nishni Noftgaroth. Para algunas personas no es un crimen como tal, y creen que el pobre hombre solo quería en su mente hacer un bien. Pero, ¿qué crees tú? Por favor, déjame tus comentarios. Quiero recordarles que si quieren compartirme algún video extraño que se encuentre en la red o que ustedes hayan grabado, o quieren contarme una historia que les haya pasado o conozcan, pueden mandar ese material a mi correo, ungalifardomas.gmail.com. Si les gustó el video, espero su like, que se suscriban, y si ya lo hicieron, por favor compartan. Nos ayudaría muchísimo. Y espero que esta noche, descansen en paz. El rito de Astaroth